Bueno, a ver, hoy me voy a meter en un tema que claramente es el tema del día, por lo menos con respecto a la actualidad, que tiene que ver con ficha limpia. Vamos a ver un poco lo que son las repercusiones. Yo sé que por ahí de otro lado estás, voy a ser honesto, recontra caliente con lo que pasó hoy en el Congreso. Así que nos vamos a meter un poco, no tanto en la parte política, sino en las repercusiones en las redes sociales, que hay muchas. Y no se pierdan, porque hay, vamos a repasar al discurso de uno de los diputados, diputados libertarios, que nos tuvo, que nos dio quórum, y que dio una excusa insólita. Ahora les voy a contar porque realmente es de no creer lo que pasó hoy, hace un rato nada más ahí en el Congreso, cuando, recordemos, no hubo quórum finalmente por el proyecto de ficha limpia que presentaba el PRO, ¿no? El PRO y que esperaba tener el apoyo de varios partidos, entre ellos los libertarios, el radicalismo, entre otros también fragmentados, que también pertenecen al PRO y están dentro de lo que es la oposición, pero que no forman parte de manera oficial, y que finalmente, bueno, tuvo el apoyo solamente de 116 diputados, cuando lo que se esperaba era que tuviera 129 para justamente tener quórum y lograr sesionar. Bueno, a ver, vamos a arrancar, si les parece, desde el principio, que es este ida y vuelta que se está dando ahora, sobre todo, hay que decirlo, con los diputados de La Libertad Avanza. Porque uno, a ver, no uno, pero en general uno no espera mucho ya del kirchnerismo, no espera mucho, claro. Nada bueno, esperamos. De la izquierda, entonces uno no se mete con esos diputados porque dice, bueno, no iban en ningún momento a sentarse en su banca y dar quórum, eso ya lo sabemos. De hecho hay un video que sí es fuerte, y esto lo quiero mencionar, lo tenía para dentro de un ratito, pero es fuerte ver la alegría, la excitación, si quieren, que tuvieron algunos diputados kirchneristas, que obviamente no estaban dando quórum, pero que sí estaban ahí en lo que es la Cámara de Diputados, la Cámara Baja, y cuando Martín Menem dijo, bueno, no hay quórum para tratar lo que es fecha limpia, algunos diputados del kirchnerismo saltaron de alegría y se los veía ahí muy, pero muy alegres, mientras el resto de los diputados trataba de dar quórum. La verdad, ¿sorprende? No, pero el video es viral también ahora, en donde se ve a varios diputados kirchneristas festejando que no haya habido quórum. ¿Qué va a pasar de acá en adelante? Bueno, falta todavía, pero ustedes saben que esta es la primera, la última, perdón, semana de sesiones ordinarias, ya la semana que viene, no hay más sesiones ordinarias, el gobierno puede convocar a sesiones extraordinarias, de hecho se habla que ya va a convocar a sesiones extraordinarias, como hizo el año pasado, acuérdense que cuando Javier Milei asumió el año pasado, el 10 de diciembre, bueno, tuvimos tanto en enero como en diciembre sesiones extraordinarias tratando de, bueno, algunos proyectos que se llevaran adelante, no pasó con todos, el gobierno no tuvo el aval en todos, pero sí convocó a sesiones extraordinarias. Lo mismo va a pasar ahora, no hay fecha todavía, no hay ninguna convocatoria de manera oficial, pero lo que busca el gobierno es tratar, entre otros temas o entre otros proyectos, el tema de reforma electoral, pensando que el año que viene ya hay elecciones nuevamente en las legislativas, se habla también del tema de las PASO, acuérdense que el gobierno quiere eliminar las PASO, así que eso también pasaría por ambas cámaras cuando se convoquen a sesiones extraordinarias, se habla también de la privatización de las líneas argentinas, algo que el gobierno ya busca y que ha, digamos, ha tenido siempre en cuenta y ha hecho campaña con eso también, pero lo que no quiere el gobierno es que se trate el presupuesto 2025. Y ahí empieza también de nuevo la negociación, porque acuérdense, después de lo que fue el escándalo de hoy o la vergüenza de hoy en el Congreso, el PRO, bueno, se peleó un poco con la libertad de avanza también, porque la mayoría de los diputados del PRO, y cuando digo mayoría es porque no estuvieron, tampoco todos presentes para dar quórum, bueno, querían aprobar el proyecto que viene de ellos, porque es un proyecto del PRO. Increíble, ¿no? Pero bueno, no estaban todos sentados. Es verdad, algunos lo que dicen es, bueno, pero los tres diputados del PRO que no estuvieron hoy para dar quórum pertenecen a Patricia Bullrich, o por lo menos están bajo la órbita de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich hoy, obviamente, ministra de Seguridad de Javier Mileib, dicen, bueno, jugó del lado de los libertarios y no tanto del PRO, ¿no? Eso es lo que se va diciendo. De hecho, hay una foto que trascendió, que subió el propio presidente Javier Milei hace un rato nada más, en donde se ve todo el gabinete de Javier Milei, todo el gabinete nacional, muy contentos, con muchas sonrisas, en uno de los despachos, bueno, justamente de la Casa Rosada. Él está sentado con su campera de cuero, en frente tiene la motosierra, ¿vieron esta motosierra que ahora está en todas las fotos en donde aparece Javier Milei? Y todo el gabinete de atrás, y él dice, o tuitea, diciendo, el mejor gabinete de la historia. El mejor gabinete de la historia, viva la libertad, carajo, como siempre. Y entre otras, obviamente, estaba Patricia Bullrich. Por eso se dice que los tres diputados del PRO, bueno, respondieron más a Patricia Bullrich que al PRO concretamente. También Javier Milei tuiteó hace un ratito, ¿y qué dijo? ¿Qué dijo? Bueno, subió una portada de la revista británica The Economist, muy reconocida. Él es la portada de este mes, o sea, mañana, hoy es 28, no, el 30 va a salir ahí a la venta, o por lo menos se va a publicar. Y lo que dice la bajada al título de Javier Milei en esta revista es, mi desprecio por el Estado es infinito. Es la declaración que hace Javier Milei en la revista Economist. Hoy sus diputados no fueron muy acorde a esa declaración, porque jugaron más del lado de la casta que otra cosa, pero bueno, es lo que levanta Javier Milei con este tuit. Es más, les voy a leer algo y ustedes me dicen quién lo pudo haber dicho, si les parece. Vamos a hacer un juego dentro de lo que es... ¿Cómo? ¿Hay opciones? Yo creo que lo van a sacar fácil, pero bueno, juguemos, es cortito. Las personas condenadas por corrupción en segunda instancia, como mencionábamos hoy, no podrán presentarse como candidatos en elecciones nacionales. Además, todo exfuncionario público con condena firme, en segunda instancia también, por delitos de corrupción, perderá automáticamente cualquier beneficio que tenga por haber sido funcionario. ¿Quién pudo haber dicho esto? Y que no lo dijo ahora, lo dijo el primero de marzo de este año, el propio presidente Milei. En su discurso, claro, cuando se inauguran las sesiones ordinarias, el propio Milei que había dicho, bueno, que este proyecto iba a ser ley. Y ahora sus diputados, o por lo menos ocho de sus diputados, no dieron quórum hace un rato justamente. Anda circulando ahí por las redes lo que fue el discurso de Milei, que bueno, hoy se contradice. O por lo menos sus diputados ahí en la Cámara Baja contradicen justamente esto. Tengo una parlita también. Dale. Porque muchos diputados no estuvieron, hablábamos hace un rato con María, bueno, con Rolo, con Juan y con todos ustedes a través de las redes. No estuvo pagano, por ejemplo, porque bueno, está transitando sus últimos meses de embarazo. Ahora hay un diputado. ¿Estaba embarazado? No, pero tenía algo en la panza, al parecer. No estuvo presente, no dio quórum en el día de hoy. Se trata del diputado Gerardo Wesson, libertario él. Si no lo tienen de nombre, a ver, hay muchos diputados que no sabemos cómo se llaman. No, yo no lo conozco. Por eso, vamos a ser realistas, hay muchos diputados que entran dentro de lo que es la sábana o dentro de lo que son las listas que uno vota muchas veces sin saber. Bueno, el libertario no estuvo presente hoy, no dio quórum, no se sentó en su banca para dar quórum. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque estaba visitando la enfermería del Congreso a esa hora porque le dolía la panza. Pero justo. Le dolía la panza, así como están escuchando. Él pensó que tenía gastroenteritis, entonces fue ahí a la enfermería del Congreso. ¿Justo a esa hora? A esa hora porque le dio la panza. Estaba la enfermera, le dice, me duele la panza, no puedo ir a dar quórum justamente por ficha limpia. ¿Y qué hizo el libertario? ¿Presentó, vieron, como cuando no íbamos al colegio, a la escuela, o un certificado médico que mostró después a cámara Impresentable. Impresentable. Diciendo, no pude estar en el Congreso o en diputados porque me dolía la panza y acá está el certificado de la enfermería del Congreso. Cosas así pasaron en el día de hoy. Otra de las protagonistas fue, sin lugar a dudas, que lo dijimos hace un ratito, Arrieta. Arrieta popularmente se hizo conocida como la diputada de los patitos. Pero también, acuérdense, que formaba parte del bloque liberal y que, bueno, después la echaron después de haber visitado a los represores ahí en el penal de Seiza. Una locura. Y te acuerdas que, bueno, la apartaron justamente a la libertad de avanza. Se puso a llorar en medio de lo que era su discurso. No dio quórum, pero después, bueno, se presentó para dar estas expresiones en minoría que pueden dar los diputados. Se presentó, se puso a llorar. Se puso a llorar. A ver, ¿cuál es la explicación de no dar quórum e ir después a llorar? Bueno, la explicación de, por lo menos la que dio ella ahí en la Cámara Baja, Mary, es que ahora la están atacando a ella particularmente porque dice que está en contra de la Argentina por no haber dado quórum. Bueno. Bueno. Pero ella dice que no es justo que solamente se la ataque a ella, sino que se la tiene que atacar a todo el resto de los diputados. Ah, ok. Y ella no dio quórum a propósito, pero quiere que la gente se la agarre con todo el mundo. Claro. Es más, dijo hace un ratito nada más que ella no está en contra de la Argentina y no está a favor de los corruptos. ¿Y entonces? Y bueno, son las excusas que dan, Mary. ¿Qué querés que te diga? La verdad, mejor que se callen la boca. No, sí. Hay algunos que son insólitos. Mejor no hablen, no aclaren que oscurece. De hecho, había un diputado más del PRO. Bueno, ahora, visto, vieron que uno va... Los diputados del PRO terminan yendo con Milay. Bueno, es que en realidad votaron, o no votaron, no se presentaron, los tres del PRO no se presentaron y fueron, digamos, semana atrás de las filas de los diputados de Milay. ¿La diputada que dio el proyecto? Bueno, sí, exactamente. Los Penatos estuvo muy bien, eso lo mencionamos hace un ratito, fue el autor del proyecto de ficha limpia, diciendo básicamente, los que no estuvieron hoy están a favor de los corruptos. Claramente. O sea, hay que decirlo con todas las letras. Aparte, díganlo, no den excusas, Lourdes Arrieta, porque estabas ahí y no fuiste. No, 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 obviamente, no. Dilo abiertamente, estás a favor de la... Pero dígame, ¿a usted esto le llama la atención? Sí, a mí me llama la atención. Sí, porque son... A mí personalmente sí, porque son diputados nuevos. Son diputados nuevos que arrancaron con un gobierno que prometió estar en contra de la casta y que prometió estar del lado del pueblo y evidentemente hoy no, hoy la pifiaron. Pero estos son los mismos que hace unos meses juraron emocionados defender la patria. La gente que se mete en política se mete por guita, Juan. Sí, a ver, yo en eso no quiero estar de acuerdo en todo porque la verdad que no tengo pruebas de eso. Ahora, sí lo que se dice, y vamos a ser honestos, es que esto forma parte de un pacto entre el gobierno nacional y el kirchnerismo. Por eso, ¿para qué juran ante Dios y la patria? ¿A qué no juran? Hay que ver la bajada que hacen. Igual ya juran por cualquier cosa. Sí, ¿te acordás? Juraban por... Por las palomas de la plaza de mar. Por la galletita que nos traen acá a nuestros amigos. Juran por cualquier cosa. Uno juró por Néstor y por Cristina. Sí, sí, sí. Juran por cualquier cosa. Sí, sí, sí. Pero bueno, es una bajada política. Obviamente los diputados muchas veces no tienen independencia en su actuar, sino que... Entonces que se vayan. Bueno, sí, pero van a venir otros que van a actuar igual que... Es lo mismo. La política es para hacer plata. Bueno, nada. No nos quiero calentar. Obviamente sí es el tema del día. No nos calentamos. Son las repercusiones en las redes sociales. Hablaron desde Mauricio Macri también, tuiteó. Bueno, muchos exfuncionarios también lo hicieron. Pero todos van de la misma mano, ¿no? O van de ahí con el mismo discurso de el que no estuvo votó a favor de los corruptos. Claramente.